suscríbete y me suscribo hoy es viernes 7 de agosto es fácil el mismo mecanismo siempre te suscribes a mi canal y yo el tuyo luego otro verá que hiciste lo mismo y hará lo mismo es sencillo no es nada del otro mundo así que qué estás esperando hazlo suscríbete pero si te suscribes te quedas en mi canal y no lo anules o si te suscribes y ves que yo no lo hago espera en algún momento lo haré hay gente que por ahí cuando vos te suscribes uno está durmiendo porque acuérdate que no es el mismo horario en todos los países puede ser que en tu país ya sean las 7 de la mañana pero en el mío sean las 4 de la mañana o viceversa acá pueden ser las 7 y en el tuyo pueden ser las 4 no seas apurado si alguien se suscribe a tu canal o vos te suscribes al mío hay de él tenés derecho a esperar por lo menos un día o dos para que el otro le salte la notificación porque a veces youtube no te envía la notificación como tiene que ser entonces no te apures y espera pero una vez que te suscribiste al canal del otro no lo anules porque eso no se hace porque a vos no te gusta que el otro haga lo mismo con tu canal y te quedes sin suscriptores ya sé que no es la mejor manera pero es la única forma que tenemos para crecer en este momento hazte que algún día te vuelvas famoso como germán o como otros youtubers que tienen miles de suscriptores millones por así decirlo bueno eso es todo